Hola, aquí estamos con el alcalde de Santoño y vamos a preguntarle las preguntas importantes a ver qué tal. ¿Para qué sirve un ayuntamiento? Esa pregunta me la han hecho tus compañeros del otro grupo, pero te la voy a responder igual. Un ayuntamiento sirve, sobre todo, para poder trabajar y prestar una serie de servicios fundamentales a los vecinos de Santoña. En Santoña y en cualquier otro ayuntamiento, porque todos tenemos nuestra casa, que es nuestro espacio particular, propio, privado, nuestro y de nuestras familias, pero cuando salimos a la calle, lo que estamos pisando y lo que compartimos son espacios comunes, espacios públicos. Todos esos hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que gestionarlos, hay que prestar diferentes servicios a los vecinos de Santoña, que para eso también pagan sus impuestos, para eso sirven, para poder mantener un ayuntamiento y que se encargue de gestionar y de pagar una serie de servicios. Y el ayuntamiento sirve para gobernar y para gestionar principalmente, para tomar decisiones importantes que afecten a Santoña, las más justas posibles, y luego, pues para prestar una serie de servicios fundamentales para los vecinos, como puede ser el suministro de agua, para que todos tengáis agua, el alumbrado público, la recogida de basura, la limpieza diaria, el mantenimiento de las instalaciones deportivas para que vayáis a los polideportivos y a la piscina. Todos hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que tener un personal, hay que contratar el continuo mantenimiento, reparaciones de calles, asfaltados, pues todas estas cositas, urbanización, realizar una serie de obras, pues todas estas cositas es lo que viene a realizar un ayuntamiento. Un ayuntamiento es el centro neurálgico de un pueblo en el que confluyen, pues lógicamente, una serie de personas que al final gobiernan en ese ayuntamiento, que son elegidas por todos los vecinos mayores de edad. Y ahí, con el personal que ya está, que ha pasado un proceso de oposición y que forma parte de los trabajadores del ayuntamiento, pues intenta, de la mejor manera posible, gestionar y gobernar en San Antonio. Muchas gracias. ¿Arededor de cuánta gente trabaja aquí? Más de 100, más de 100 trabajadores. ¿Y qué labores harían? Pues de todo tipo. Tienes desde personal que trabaja en departamentos administrativos, que es personal, auxiliares o administrativos, hasta trabajadores de la brigada de obras, jardineros, conserjes, directores de la Casa de Cultura, director de las IDM, gente con titulación universitaria, arquitecto, gente con formación de bachillerato, gente con otro tipo de formación. Te puedes encontrar técnicos de turismo, personal de los servicios sociales, del ayuntamiento, que son muy, muy importantes. Por cierto, los servicios sociales, pues, como os estaba comentando, de todo tipo, de todo tipo, para atender todas las necesidades que tiene San Antonio. O al menos eso sí intenta, intentar cubrir todas las necesidades que tiene San Antonio. Muy gracias. Ahora vamos a preguntarle una pregunta sobre la sala, las salas del ayuntamiento. Sí. ¿Cuál es la sala más importante que hay en el ayuntamiento? Bueno, la pregunta es no complicada, pero te intento explicar a nivel histórico. El edificio, ya sabéis que es un bien de interés cultural, el Palacio de Manzanedo, que lo compró el ayuntamiento, que era un edificio privado de una familia nobiliaria, y el ayuntamiento, y perdón, y el, sí, el ayuntamiento cuando no estaba aquí compró el edificio para trasladar la casa consistorial, el ayuntamiento, a este lugar. Todo en sí tiene un valor histórico importantísimo. No hay sala que pueda tener un valor superior a otro. Pero a nivel administrativo, a nivel del propio ayuntamiento, sin duda alguna, el lugar más emblemático, más importante siempre, es el salón de plenos del ayuntamiento. Porque es ahí donde se toman las decisiones y los acuerdos entre todos los miembros de la corporación municipal, todos los concejales. Los acuerdos que sirven para mejorar la calidad de vida de la gente o los acuerdos más importantes para el futuro de Santoño. ¿Cuántos años tiene este ayuntamiento? El edificio, como ayuntamiento, este edificio lo es desde el año 2014. Antes lo era otro edificio que hay enfrente, que ahora lo ocupa Los Juzgados. Y a su vez, y antes que ese edificio, en la Plaza de la Villa había el antiguo ayuntamiento, que también se conocía como Antiguos Juzgados. Eso también fue ayuntamiento. Pero este edificio creo que tiene siglo y medio. Ha construido hace más de unos 150 años, de mitad del XIX, del siglo XIX. Bueno, ¿sabes decirnos quién lo construyó? Pues no te puedo decir el dato de quién fue el constructor. No te puedo decir el dato, lo tendría que consultar. Ni el redactor, o sea, vamos, ni el arquitecto en su momento que lo proyectó, o el técnico que lo proyectó. No sabría decirlo. No sabría decirlo. ¿Cuándo va a ser el maquilloso? Sí, sí, claro, claro. Pero ¿quién lo construyó? Bueno, ¿os referís al noble que lo hizo? Pues entiendo que en su caso el marqués o la familia del marqués. Vale, y otra pregunta. ¿Qué sala te gusta más? ¿Qué sala me gusta más? Os comentaba que el salón de plenos es la más importante, pero sin duda alguna la sala que casi a todo el mundo más nos gusta es el salón de actos, que está a la planta baja. Salón de actos del ayuntamiento. Igual no sé si lo conocéis, que tiene un proyecto, se realizan imágenes, es una sala muy grande, pues para que hay muchas sillas, para que la gente haya muchos cuadros importantes y tal. La entrada. Y bueno, ya están todas las personas. ¿Ya están todas? Pues muy bien. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, para lo que queráis.